actualmente actualmente no estamos juntos hola amigos buenas noches buenos días donde se encuentren aquí le habla su amiga magicos mo para hablarles hoy día acerca de un hombre que es como yo les diría es un galán un galán de novelas yo no lo yo no he visto ni una novela de esta persona más mayor no veo novela yo veía novelas cuando yo vivía en mi país que era muy chica si novelas en blanco y negro novelas bonitas mexicanas novelas de venezolana y novelas diferentes con nuestras novelas tan grotesca de hoy en día y tan mentirosas también novelas más bonitas más románticas más de la época de verdad de antes pues este hombre se llama william levis nació en la habana cuba emigró a florida y conoció una mujer verdad que se llama elizabeth gutiérrez en un reality show de ese reality show si me acuerdo porque me recuerdo que ese reality show para que usted vea ese sí lo vi ese sí lo vi pero no lo veía todo siempre que todos los días que salía no pero si más o menos lo vi porque me parecía interesante y nunca supe en quienes ganaron creo que fue él y no me acuerdo la otra yo me yo lo veía porque me gustaba los integrantes pero no por él no hay habían otros chicos y chicas y había creo que estaba esta muchacha una colombiana que es muy bonita que hace más simena duque pues yo no sabía cuando de sorpresa ellos dicen y que tenían algo dentro elizabeth y gutiérrez y este muchacho tenían algo dentro de ahí o sea formaron una relación pues de esa relación imagínense daban 20 años y tuvieron dos hijos una niña y un niño resulta ser no que esta mujer para decirle aquí es la nueva shakira pero este es peor que shakira porque este el aguantado al hombre 20 años de cuerno señor aquí se lo digo porque ésta no son noticias ni nada por el estilo esto es la realidad el hombre se ha metido con todas las mujeres con que a él hecho telenovela y la otra no y la otra mujer es una actriz también y dejó sus trabajos de actriz para hacer el trabajo de madre verdad pero vamos a ver qué sucede con esta pareja porque ya esto según siempre ellos estaban que se separan pero vuelve que se separan o sea una relación tóxica al mil por hora al mil por ciento no al mil por hora señores nunca el hombre se casó con esta mujer vamos a ver aquí mire aquí le voy a desglosar william levy el signo virgo signo de tierra y nace el segundo tiene 43 años pero yo lo veo a él más gustado que bueno pues más gustado que el camión del de la frutería porque mire este hombre dice que nació dice no encuentre pide en agosto 29 de 1980 es un signo virgo y ella me sorprende que signo arias igual que yo signo de fuego del primero de abril de mil novecientos setenta y setenta y nueve perdón es un signo arias señores sino de fuego pero ella tendrá la luna no sé dónde huele porque va a tener que sacar eso de estar muy bien porque yo no he conocido una mujer arias que le aguante a nadie señores aquí les digo la mujer arias no le aguanta a nadie y se aguanta un hombre porque ese hambre está casado con ella y no levanta no aguanta nada la mujer arias muy independiente no dependen de nada ni de nadie estas mujeres arias no sé será que a ella le alteraron la el día que nació la partida nacimiento porque a mi nombre no le ha aguantado mucho a este hombrecito le aguantó mucho sale ella ahora declarando después de tantas entrevistas que le ha hecho después de tantas ya mujeres que han pasado por él por decirle por ese hombre se ha comido a raimundo y a todo el mundo en el medio artístico este muchacho que yo no le veo nada de guapo la verdad que no si usted me dicen a mí claro luís miguel está mayorcito pero luís miguel no es que no le llegan para mí son dos estilos diferentes pero yo no le veo nada de atractivo a este hombre nunca le vi nada de atractivo discúlpeme o debe ser que no sé a mí este hombre siempre me dio como una mala espinita pero vamos a ver qué pasa con estos dos porque el signo arias y del primero de abril y nunca se casó el asigno arias siempre nos casamos señores yo soy una mujer que yo me casé no por la iglesia pero yo me casé y bueno una sola vez somos mujeres de bueno yo hablo por mí de mire por ejemplo selena quintanilla también arias va a cumplir ahora mismo en la semana que viene año el martes 16 mi selena quintanilla y somos mujeres bien y no tenemos no somos de dobles tintas de que no 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 y decimos las cosas hacia nuestra pareja pero yo creo que ellos algo pasa y vamos a ver por qué ahora resulta que sale que hubo golpes señores que hubo golpes mentales mentales de madre y demás y ustedes saben cómo son los hombres para insultar y más los caribeños aquí los caribeños y los latinos yo no sé cómo serán los americanos pero cuando un hombre hispano insulta a la mujer pero yo por ejemplo yo digo yo soy por ejemplo de mi país yo yo tengo también yo 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 ay no dios mío yo no me dejaría insultar al fin ni poner una mano ahora dice que la niña llamado a la polis varias veces la hija de ellos pobre niña vamos a ver qué pasa con esta familia con esta familia disfuncional y que ella ya dio declaraciones que lo va a dejar vamos a ver si es verdad que lo va a dejar de en todo y qué pasa aquí qué es lo que pasa aquí que él como yo voy a estar 20 años aguantándolo un tipo así no sé desde loco pero vamos a ver qué dicen las cartas ay dios mío ay aquí me sale esto medio yo les digo la primera carta que me gusta y no me gustó mucho no les voy a decir que sale aquí señores aquí me sale obsesiones obsesiones estos dos mira aquí me sale la muerte estos dos están dejando desde el primer día que se conocieron ve mira son relaciones súper tóxica donde se basan en mucho les voy a dar claro se basa mucho en la intimidad en el sé no voy a decir la palabra completa se basa mucho en la intimidad en el departamento del cuarto pero estas personas le voy a decir sí ya no pueden volver no pueden volver porque donde vuelva va a haber una desgracia señores aquí se lo dijo no pueden volver aquí me dice en la carta número uno que les saqué carta número 2 del dinero este hombre es así es mire la ha agotado de la casa la ha agotado en la casa la quiere dejar sin nada es que la va a dejar sin nada porque aquí en los estados unidos si tú no estás casada no te va a tocar absolutamente aquí no juega ese papelito de concubina no aquí nada de concubina que este casa te casa o te casas que es mejor esta mujer ella se creó aquí en los estados unidos ella ella es origen mexicano pero se creó aquí en los estados unidos en el área de california cómo es esto que ella no sabe ay dios mí esta es la parte del dinero monetario y después me sale la otra parte bueno los que van a quedar los niños el niño va a quedar con algo porque la niña está furiosa con el papá pobre niña porque ha visto todo lo que ha pasado una niña de 14 años ha visto lo que ha sufrido su mamá antes este monstruo no la casa de cáncer me dice ellos son cuatro mira que me dice el 4 de basto 4 donde la mujer era la que trataba esta lista de de llevar ella costaba todo por el todo por tener una familia por lo que ellos son públicos personajes públicos ya una apariencia no vivimos en en el siglo pasado en el siglo 19 en el tamaño siglo 21 la mujer vivía en los tiempos pero no era para darle gusto a su familia a sus padres azul no no hay que darle gusto a nadie nadie sabe te lo dice que una mujer que esto no es posible porque ni siquiera se casaron el aquí me sale la carta de leo la tiene la tenía señores sometida esta mujer como el pique con shakira aquí vemos unas aquí vemos un comportamiento parecido a los de shakira con el este pique aquí veo yo veo sí pero aquí hubo manos aquí hubo manos que hubo empujones me dice aquí que creo que este mira el rey de copas este señor tiene adicciones tiene la adicción que es un poco suave que es la del alcohol mezclada con las estupefacientes mezclada con se tiene las tres adicciones más fuertes del mundo es adicto a usted saben a lo de lo que le gusta al hombre y le gustan las muchachas muy jovencitas y no está enamorado esa mujer él es un hombre que tiene problemas mentales lo subieron arriba se las cree que él es robert refor no no lo comparen con robert refor no sobre el resto es ser un galán de verdad de hollywood es don juan don juan en su nombre y su apellido es don juan don juan adicciones como pedro navaja así es sí porque mira mira que me sale aquí aquí me sale que va a pasar algo muy malo señores esta gente tiene que tener cuidado porque si ellos vuelven otra vez todo está afectando a la niña a la psicológicamente la niña tiene 14 años le está afectando a los hijos pero sobre todo a la niña es muy sensible ojalá que la niña porque la niña en las escuelas saben que está el bullying sabe que están las amiguitas que los amiguitos y empiezan a hablar y hablar a la media que está hablando tanto a la que esta niña no vaya a cometer algo se dice que la niña no mira la niña está triste el 5 de copa la niña está muy triste está penada no sabe cómo necesita psicólogo necesita un psicólogo que necesita terapias la niña y este hombre saben que es un estúpido así se lo voy a hacer que me cree que él es un rey mira que me dice este este es la la reina de basto gracias a dios esta muchacha sigue bonita ella a pesar que tiene 45 años se ve muy bonita tiene un cuerpazo yo no entiendo el y sabe cómo hay mujeres que pueden esconder esto de deberán hablarlo para ayudar a las demás mujeres lo mismo sucede con la esta mujer Shakira no habla no dice puro cancióncita y facturar y esto no eso no es de eso eso es de hablar señores de buscar ayuda profesional no nada de desahogarse pero desahogarse de una manera de ayuda hacia las demás mujeres que pueden atravesar esto porque hay patrones y la hija de ella o lo o hija de otras mujeres que han pasado por lo mismo puede volver a repetirse la historia que se repitió con ella y este hombre nefasto mira que me dice que ese hombre él quería ser él él es el egocéntrico él es el que quiere ser el aplaudido en la televisión y no quería que esta mujer tuviera oportunidades en la televisión y la va a aquí hay cosas raras este hombre me sabe aquí el 567 el 8 de oro el 8 de oro me dice que su carrera él va a tener que buscar otro oficio va a tener que buscar otro oficio y el hombre se vienen más peleas más peleas más peleas dentro de los tribunales más peleas aquí el 5 de basto más pelea porque él va a perder por esto muchos contratos número uno que ya él estaba de planar él ya estaba en la cuerda floja para caerse ya él estaba en la cuerda floja yo no sé cómo que sigue como ahorita en el 10 él no es nada del otro mundo no seguían por caritas bonita y ojos azules y buen cuerpo no a mí me me veo aquí voy a sacar otras cartas aquí el rey de copas el rey medio de copas me dice que este hombre está loco loco por las mujeres y las mujeres mexicanas también por las mujeres mexicanas sus favoritas son las mexicanas señor el que ya es mexicana también pero ya se crió o sea creció acá en los estados unidos elista pero él le encanta la mexicana mientras más joven en la mexicana mejor no nada más han estado con esta que tal que es una novela sino como todas las que ha hecho novela y con otras más del medio y del no del medio de de ajá pero aquí me dice que van a saber muchas cosas miran que me dice que hay algo las leyes cuando me dice las leyes me dice que dentro del entorno puede haber algo muy delicado no lo voy a decir que dentro de esa familia de del isabel de esta disque familia porque eso nunca fue familia en sí el isabel william la niña y el niño algo va a pasar señor a él no esto está muy horrible me dice aquí las estrellas estrella me dice que gracias a dios esta muchacha elisabeth puede otra vez resurgir en el ámbito de alguna novela puede resurgir como otra vez en el mundo de la actuación puede revivir ojalá aquí me sale me sale viaje me sale mudanza me sale que ella y sus hijos como que se van no sea a mudar de miami ellos se van parece que de miami no se serán para california méxico o otra ciudad pero me sale aquí tres mes a la que elisabeth sus hijos ellos van a partir me sale la cruz al revés cuando me sale la cruz al revés me sale enfermedad me sale bajo instinto bajas pasiones no me sale la culebra me sale un hombre me sale una niña pobre niña la niña va a estar pagando las niñas señores que me preocupa me porque me sale mucho ella aquí y ella parece que era la que llamaba a las autoridades cuando yo tenía sus peleas y cuando llevaba a las autoridades elisabeth negaba todo lo que le había hecho este hombre y si sea que me sale golpes él le pegó aquí me sale pelea peleas e intentos de asesinar a intentos de mortandad dentro de la niña pobre niña 14 años una edad bien delicada señora que lo voy a dejar no voy a no voy a hacer no voy a continuar aquí no voy a continuar aquí esto termina feo por dos personas tanto por él él por ella por querer dar una imagen no tanto esto no es de enamoramiento llega un tiempo y un límite para todo ella le dio desde un principio de denunciar a este personaje a william nevis elisabeth existes muy mal estás haciendo las cosas a las horas a la última hora cuando tu hija es una adolescente cuando tu hija emocionalmente puede puede hacer cosas esta mujer no pensó en los hijos son lo malo que hay madres que no piensan en los hijos piensan en ellas como mujeres también y piensa y todo lo pone como una excusa no que la familia que esto y que el otro y no piensan en el bienestar de los hijos y oculta por un estatus social por el que dirán porque él es un famoso porque yo soy famosa porque somos figura pública porque se nos puede acabar la fama se nos puede acabar le puedo acabar la carrera a william se nos puede acá no él no te va a dar nada a ti no te va a dejar nada a ti le va a seguir pasando a la muchacha el niño ya está mayor de edad el niño no me sale aquí figurando el niño el varoncito es un hombrecito él ya piensa en él en sus novias de sus cosas la niña es la más susceptible aquí yo lo voy a dejar aquí yo veo que este hombre le aplaude mucho que está bueno qué lindo estas mujeres que se invierten con él también son unas sinvergüenzas sabiendo sabiendo la reputación porque se sabe que hay una lista entera mira que tengo la lista porque la tuve que la lista más o menos de algunas famosas jimena rabarrete maite perroni pasó por las manos de él hasta y que él le prometió matrimonio maite perroni pero qué estúpidas mujeres también no este me sale una alta ira jarabó me sale toda mexicana me sale ya que el imbaracamonte también que él le dijo que él se había dejado de esta mujer porque nunca estuvo casado con estamos la otra le creen el cuento ya no tú estás casado tú no estás casando sea y fácil para estar conmigo para casarte conmigo las mujeres también son unas arpías unas venenosas culebras y la última que me sale hay más la lista es larga después la última que está me sale una muchacha joven que hizo que una novela con él ahora poco que no sé qué nombre tiene la muchacha me agarraron porque no se lo averigüe cómo se llama con esta es la última que él está ahora y con hecho y aquí me sale señores brujería también me sale una 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 él es malo él es malo pero las mujeres que se mete no son ninguna de perita en dulce no está que está ahí está está la mosquita muerta una música está la última está así que no es que él está tapareando todo eso pero bien que está contenta ahorita con todo lo que está pasando y estás y está disfrutando del cuarto y de la intimidad con el verdad eso pasa mi hijita pero es bruta es bien bruta también le está haciendo brujería de la brava y con animal yo aquí los dejo ya no cuanto más no me gusta esto lo hago porque está ahorita esto qué bueno pues y la mujer no vuelve otra vez con él él está bien porque ya la niña ya y ya está el público ya estoy ya esto es un escándalo público es un escándalo le voy a decir este año separaciones divorcios de gente que usted no se lo imagina y en escándalos en escándalo si usted vieron que esto un escándalo tras de éste vienen más divorcios de más gente parejas conocidas y desconocidas también no que escandalosamente esto no es divorcio esto es separación ya nunca tuvieron casados señor esa es una mala movida que hizo esta mujer y aquí la pena que me da que aquí envuelto hay policía y va a haber cortes la corte el juzgado y va a haber una decisión para esa muchacha porque esta muchacha no está bien ahorita mismo emocionalmente puede hacer algo yo lo digo aquí bendiciones cuiden a sus niños señores cuídense mujeres no sea no sean como esta mujer elisa no sean como esa chakira esto no es nuevo esto es del pasado viejo tú yo hemos tenido madres así pero porque yo haya tenido madre así yo no voy a agarrar el ejemplo de esa mujer no y no voy por el que dirá no me guío por eso y nadie nos debemos guiar por esa parte de que somos famosos nos van a quitar el trabajo hay no por los que dirá mi familia que es que es que te lo otro él nunca te quiso nunca quiso elisabeth nunca la quiso la uso como hacen los narcisistas sociópata usó a la mujer esta pero ella no sabía y se dejó usar como un mapeador como un colecto como un trapo viejo los dejo saquen ustedes sus conclusiones muchas bendiciones y buenas noches le habla su amiga mágicos esta carta me habla de una niña con un niño que quiere decir esto esta mujer que está a william leves actualmente si está en cinta pero ella va a porque me salía una cruz al lado en medio sea que me sale la cruz ella lo va a se va a deshacer de esto veo bye